Lo que son las cosas, la ilusión de tenerte hoy Ha llegado a su fin, las ganas de besarte sé Que ahora te parecen infantil Lo que son las cosas, hoy me tengo que olvidar De tu cuerpo, tu boca y tu mirar Tengo que dejarte ir y volver a comenzar Lo que son las cosas, quien diría que tú y yo Un día nos dijéramos adiós Después de amarnos tanto No sé qué fue lo que pasó Se fue el amor Hoy mis besos no tienen la magia que a ti te enamoró Tal vez otra persona, a mí me reemplazó Lo que son las cosas, ya mañana sé que no estarás Y tu ausencia a mí me abrazará ¿Quién diría que me ibas a abandonar? Lo que son las cosas, ya por mí no te debes preocupar Yo podré sin ti continuar Te deseo buena suerte Por si acaso la llegas a necesitar